Hey imposimos buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Este día es un nuevo día, es Thanksgiving, me he tocado ir al hospital porque me toca ir a visitar a mi mamá, mi mamá está hospitalizada en el hospital de Highland en Oakland. Entonces el día de Thanksgiving me he tocado a mi para irla a ver, para ver como está, para ver si le puedo dar algo de comer y que, porque como ustedes saben de que las, en los hospitales no dan buena comida, pues le llevo unas, dos, tres cositas para ver si las puede comer conmigo, ok. Por este momento me encuentro manejando Wayne Hill Freeway, rumbo a Oakland donde está el hospital, como pueden ver es un día bien nice, como a mi me gusta, es un día azuleado, es un cielo azul, el único problema que tal vez no les parece a nadie, ni a mi tampoco, es que está helado, está super helado, no puedo creer, está 48 pero, adentro del carro no se siente nada, pero la salida llevo mi jacket y a ver que tal lo va, entonces a ratillo les paso unos dos que tres clips, peace. Gracias por ver el video. 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 Y ahorita vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Marco. este es el cuarto donde está mi mamá ahorita y le acaban de traer un desayuno del ojo huevos papas me trajeron yo creo que es avena naranja esto quizás es un tecito esta es una leche pero solamente dos bocaditos que va a decir usted respecto a eso está malo va no le dan nada de hambre díganle hola a la gente díganle hola díganle hasta que dije yo ok y prueben gloria y saber joven viuda de fernández ella me dijeron hasta que al fin me dijeron la encontraron si aquí la tenemos la señora no quiere comer nada que dice ni tomar nada de agua ella es le dije es cierto no quería tomar nada de agua y de comida nada mira la comida que le han traído bien rica aquí hasta el café ahí le estoy dando y yo comiéndomelo yo para que para que por lo menos me digan yo lo hacía comido ahora esta señora si le vamos a dar de alta porque si he comido nada en que pura espada yo me le he comido la comida cree que no no pero por lo menos no se tomó la mitad de la leche en que le demos paz aquí la comida usted se toma la leche yo me como eso y no pero la leche equivale a eso la comida ya ve que ya tomó la mitad de la mitad ya por lo menos ya podemos dar una tazaca buena es bueno o es malo y para que las vas a doblar si ya vi yo ya ya les pague a la señora para que viera a doblar aquí todo si cuantos días te le di le di como 100 dólares como no como no, ya vamos a ir a doblarlas y le vamos a poner unas nuevas siempre para tenerlas bien limpias si el pisto vale, cree que no mira hasta como la tengo ahí viendo el titanis nada más 3 horas y media se va a tirar ahí viendo la película le gusta ya estás hablando, se va a ir hablando en inglés de aquí quiere enseñar aquí la vista, la vista que la tienen aquí a mi mamá en el sexto piso chivo esta vista, está bien original en este es el día del pavo la verdad de las cosas mamá, de que está bien bonito el día del pavo, allá afuera está heladísimo está, aquí está, leí conmigo, usted está sin suéter, solamente esta cobijita ok mis amigos, al rato los vemos, un saludo desde aquí del hospital Jalande con mi mamá ahora mi mamá, ahora mi mamá no puede decir peace, pero no puede hacerle así mamá no no hoy no puede ok wey, solo de darle una sonrisa ok bye, hasta luego bye, thank you for watching me gracias por mirarme, adiós hasta luego